Amigos, estamos haciendo núcleos. El día de mañana vamos a venir y vamos a quitar estos núcleos. Arriba del escuidor tenemos un núcleo. Este lo terminamos de hacer la división. Vamos a dejar descansar, que se acomoden las abijitas como deben de estar. Este es uno de los escuidoros. Un anillo de madera para identificarlo. Así, para que mañana vengamos y solamente quitamos los que tienen el escuidor. Como este no tiene escuidor, quiere decir que no le podemos hacer división porque está débil y es menos confusión. No dejamos divisiones atrás. Mañana le quitamos la caja de arriba. Aquí está la parte de abajo, que sería la base. Colocamos y nos lo llevamos para otra yarda, amigos. El día de mañana vamos a hacer un video. Como a las 24 horas retiramos 400, 500, 700 núcleos. Dos horas, amigos. Entonces, esta es una muy buena forma de hacer núcleos. Muy para reproducción. Necesitan mucho cuidado estos núcleos. Necesitan mucha alimentación. Necesitan mucho espacio. Como se ve en forma vertical, amigos, la abeja es demasiado rápida. Siempre y cuando tenga espacio, alimentación y buen cuidado. Estas colmenas hacen... Estos núcleos hacen muchas divisiones. Como se dan cuenta, estos núcleos nunca van a polinizar. Solamente para la reproducción. Entonces, este material... Cada año es nuevo porque cada año vendemos... Arriba de 10.000 núcleos. Entonces, este... Siempre ponemos este... Nuevo material. Sí, esto no está muy bueno como dividido. No, 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 no. Amigos, suscríbanse a mi canal. Si quieren aprender más, aprendamos juntos. El método Qurex. Es un método muy fácil. Comenten y pregunten, amigos. Estaremos atentos al siguiente video. Adiós. Amigos, no se olviden. Suscríbanse al canal. Thumbs up. Suscríbanse. Like and share. Es... Corazati. Confirma. Vamos. Amigos, no seahlán son Shore. Vamos. Adiós. Vamos. Gracias.